La manera de marcar el perro explosivo sería sentándose donde se encuentre supuestamente explosivo. No está acostumbrado a trabajar con agentes externos, porque está acostumbrado solamente a estar con él. No está distrayendo. Donde trabaja con su guía es una zona totalmente acotada y sin nadie alrededor. Aquí porque es mucho más difícil que con el tránsito. Y que ya el perro ha marcado donde supuestamente se encuentra explosivo. Aquí el guía está manejando el robot para aproximarse a donde está la caja. Que ya como hemos dicho ha marcado el perro. Que hay prueba de avalios pasivos. Cada perro está digamos especializado en concreto en una sola cosa. Es decir, el perro de explosivos no es el mismo perro que utilizamos con la droga. Y así como el perro de la droga tampoco es lo que va que se dedica a personas desaparecidas. Cada perro tiene una especialidad en concreto. Aquí vemos cómo se va aproximando. La maniobra de aproximación siempre es cautelosa con el objeto de que no se produzca ningún golpe involuntario y pueda proporcionar la detonación de explosivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.